Hoy toma posesión el nuevo administrador de la autoridad del canal de Panamá, Ricaurter Vázquez. Estamos en directo con los detalles. Continúan las fuertes lluvias en la ciudad capital. Autoridades de seguridad dan recomendaciones. Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales limpia sedimentos en potabilizadora de Chilibre. Instalan comité ejecutivo de descentralización. Autoridades aseguran que se respetará opiniones de los panameños sobre petición de los alcaldes acerca del fondo navideño. Desmantelan centros de acopio y distribución de pornografía infantil en Panamá y otras regiones. Además, en los deportes, Panamá debuta hoy en la Liga de Naciones ante Bermudas en un crucial partido. Esto y más a continuación.